...de que la adversidad todo nos va a dejar mover. Así que alza su mano a los que le quieran entrar, porque esto va a ser el principio de una gran reconstrucción. Muchas gracias, muchas felicidades. Para no hacer muy esencia ni dos horas, porque luego me culera nuestra amiga Diana, de que hablo mucho. Me gustaría que levantaran la mano y nosotros poder ir anotando los que quieren hacer el uso de la voz para empezar a tratar temas de la dirigencia. Como bien saben, voy a convocar elecciones para la dirigencia de la Red Jóvenes por México. No tenemos fecha aún, así que no se ve al brote. Pero como aquí en el partido somos muy previsores, somos muy organizados, tenemos que irnos organizando. Para eso necesitamos conocer cómo les gustaría la elección, si les gustaría por dedazo, si les gustaría por asamblea, si les gustaría por ser cuataches, cómo les gustaría que se llevara a cabo esta elección para la Red Jóvenes por México. ¿Qué características debe de tener la o el personaje que pueda llegar a presidir esta gran organización? Así es que vamos a empezar. Y llegó el momento, como lo dije con firmeza, de pasar de los estatutos a la realidad. Y esta organización hizo eso. Esta organización dio muestra de que los estatutos no solamente son para leerse. Los jóvenes necesitamos inclusión. Los jóvenes necesitamos participar. Y lo vamos a hacer con mucha firmeza. Y decirle a cada uno de ustedes con claridad, con mucha responsabilidad, yo hago. Y creo que esta es una de las primeras, o es la primera vez que lo digo a la dirigencia, que lo digo a mis amigos, los jóvenes de otras organizaciones, y además público. La Red Jóvenes por México y sus jóvenes, y en este caso una servidora, ha levantado la mano para presidir este comité, el Comité Directivo Estatal del PRI. Lo hacemos con una sola convicción, con el amor que le tenemos al partido. Porque sabemos que las ideologías cuentan. Sabemos que los jóvenes, hoy, necesitamos más que nunca espacios. No es una cuestión personal. Va más allá de eso. Es la responsabilidad que se tiene para que los jóvenes se vean representados. Y para que existan mayores y mejores oportunidades. El partido tiene que cambiar y va a cambiar. Va a cambiar la manera de hacer política. Va a cambiar la manera de elegir a sus dirigentes. Va a cambiar la manera de elegir a sus representantes. Porque ya vimos que la sociedad repudió la manera en la que lo hacíamos. Ha llegado el momento de que los jóvenes, con cabalidad, busquemos representar las dirigencias. No tan solo estatales. No tan solo estatales. Municipales. Porque solo nosotros, como generación, vamos a poder trascender. Por eso les digo con claridad y con mucha humildad que necesitaré el apoyo de cada uno de ustedes. Porque sola no voy a poder. Queremos de que hoy una servidora busque el comité estatal porque después lo van a buscar cada uno de ustedes. De que en esta generación nos demos la oportunidad de crecer juntos allá afuera va a haber más personas que quieran combatir los mismos de siempre. Los que ya se les dio la oportunidad en diferentes lugares. Los que ya nos han representado. Hay una encuesta, hay un estudio. Diez de cada militante simpatizante del partido. Siete de cada de ellos quieren rostros nuevos. Quieren gente joven. Y si nosotros no lo entendemos entonces no entendemos nada. Por eso con mucha responsabilidad con la ayuda de ustedes con el acompañamiento de ustedes y diciéndoles que no lo sé todo pero que juntos podemos construir un partido fuerte un partido animoso que en esta tercera que viene en estas próximas elecciones que son en tres años nos tenemos que preparar.